Bien amigos y hermanos, estamos de nuevo otro día más. Otra clase más del Via Crucis de Jesús, pero no en una forma histórica, ni tampoco biográfica, sino en una forma oculta, en una forma iniciática, en una forma de transformación completamente del ser humano. Bueno, tenemos en la pantalla, vamos ya por la cuarta caída. ¿Por qué son importantes las caídas? ¿Por qué son más importantes las caídas que las estaciones? No es que tengan más importancia, sino que prácticamente en cada caída, si podemos ver en este árbol, o en esta que es el árbol de Navidad, el árbol de los céfiros, podemos ver que en cada céfira va encontrando una virtud. Es como aquellos jueguitos de los niños, de que ponen y en cada lugar va encontrando una fuerza y va agarrando más fuerza, y va agarrando más fuerza. En cada céfira hay una virtud, pero para pasarla tiene que pasar y tiene que descubrir esa virtud, mientras no la pasa. O sea, prácticamente cada céfira tiene sus limitaciones y sus ventajas. El iniciado tiene que estar preparado para poder pasar en cada paso, por eso es el trabajo del iniciado. En la primera céfira, el iniciado tiene que estar preparado como mago, como fajir, como sabio, completamente tiene que dominar la naturaleza. Tiene que hablar con las plantas, con los animales, con las piedras, con el aire, caminar sobre las aguas. Y en la segunda, tiene que doblegar esa parte del cuerpo vital. Tiene que ser completamente una persona, completamente maestro. Por eso se le llama maestro. En la primera caída, donde empezamos con la primera caída, que el cuerpo vital es Yesod, es cuando es la vitalidad donde vamos a cambiar todas nuestras, donde hacemos el trabajo del cambio, de toda la información que nosotros tenemos. Con nuestras aguas puras de vida. Yesod está reflejado en lo que son los órganos, los órganos genitales de un ser humano. Pero también el universo tiene, pertenece a esa parte. O sea, nosotros somos un micro universo. Pero vamos a hablar un poco de las caídas. Quise recapitular esa parte para poder agarrar el hilo. Ahora vamos a entrar en lo que es Hot, que son, ahí empiezan las caídas. Porque en Hot, tiene que despertar el cuerpo astral. Tiene que estar consciente en cuatro dimensiones. Tiene que manejar el tiempo. Entonces, por esa parte, es que si no la maneja, si no pasa, no puede pasar. Aquí no pasa en los que tienen sueños lúcidos. Aquí pasa en el que tiene cuerpo astral despierto. Eso es parte. Después pasamos a lo que es Enesat, donde se despierta lo que es la mente. Lo que es el cuerpo causal. Y eso se le llaman los cuatro cuerpos de pecado. Después pasamos para Tiferet, donde despertamos esa parte aquí. En Esat, que es la mente, la estación número cuatro. Aquí tenemos que despertar la mente, la mente superior. Porque tenemos una mente inferior, mente que puede ser manejada con todas las programaciones. Pero esa mente que despertamos ahí, es la que recibe los mensajes directamente de lo alto. Es la madre dentro de nosotros. Por eso es que ahí ve Jesús a su madre. Después pasamos a lo que es Tiferet, donde vemos esa parte, esa intuición que nosotros tenemos, que siempre sabemos que vamos en buen camino. Que tenemos esa ayuda, que hay alguien que está detrás de nosotros, que nos está echando la mano. Ese es el cilineo. La ayuda que recibe el Cristo en cargar la cruz pesada. Muy bien, salimos del aire. Quiero ver un momento, déjeme revisar cómo está esto. Estamos todo bien. Quiero ver cómo estamos. Recapitulemos otra vez. Seguimos en el aire. Entonces seguimos, estamos, nos quedamos en la cuarta, en Hot, y después de Sad, después de Tiferet. En Tiferet tenemos esa compañía, esa intuición que nosotros tenemos, que tenemos esa ayuda, que hay alguien que nos está ayudando. Nosotros despertamos, que se puede decir, esa fe, esa seguridad, que detrás de nosotros hay alguien poderoso. Y entonces pasamos a la caída, esas son caídas. Tenemos que despertar ciertas virtudes. Y para pasarlas tenemos que tener esa capacidad. Tenemos en Jeurat, que es la parte donde Verónica le entrega, le limpia el rostro. Que quiere decir, ahí tenemos que pagar todo lo que es nuestro karma. Mientras no podemos pasar de esa parte, por eso es el camino del Cristo. Por eso es importante, que estoy recapitulando, lo que son las caídas. De Jeurat, que es la donde los quedamos en la clase pasada, ahora pasamos a lo que es Chesed. La cuarta, esta es el amor. ¿Qué es lo que se despierta aquí en el amor? ¿Qué es lo que se despierta aquí en esta caída? Es ahí donde vamos a despertar lo que es la verdadera Misericordia. Lo que es el amor al prójimo. Por eso es que la única, es la única Céfira que tiene una vuelta de regreso. Podemos ver que tiene una vuelta de regreso a lo que es Tiferet, que es el corazón. Y después tenemos que esa de Tiferet pasa a lo que es Binah, que es el entendimiento. Entonces, en esa parte, ahí es donde tenemos lo que es, lo que se llama Misericordia. Por eso dice, amor es ley, pero amor consciente. Amor es ley, pero amor consciente. Eso ahí estamos despertando. O sea que estamos viendo estas caídas. Es que eso es lo más importante, las caídas. Porque en cada Céfira nosotros vamos despertando y vamos desarrollando una capacidad. Por eso es que en cada Esfera tiene una caída. Es cuando el Iniciado en cada Esfera, que si no despierta, no tiene esa facultad, no tiene ese derecho de poder pasar a otra, no pasa. Por eso se llaman caída. Por eso es que el Cristo se caía con la cruz al hombro. Es por eso de que lo más importante, las estaciones, son 14 estaciones del Vía Cruci y 7 caídas. Ahorita vamos por la cuarta caída, que es Chesed, es donde se despierta el amor. Pero de la ley, que es Verónica, pasa a lo que es Chesed, la estación de Chesed, donde tiene una caída, que es el amor. Es donde vamos a desprendernos de todo lo que nosotros, de todo lo material. Completamente ahí desprendemos toda esa parte porque ya no tenemos ego. Ya hemos dejado completamente lo que es lo material. Ahí despertamos la verdadera caridad universal. La verdadera caridad universal. Porque nosotros podemos tener caridad. Podemos creerlos muy bondadosos, muy buenos. Dar ayudas a las personas, pero ¿cuál es el interés y cuál es el secreto que viene detrás de esa ayuda? ¿Cuál es nuestra intención? O sea, nosotros siempre tenemos una segunda intención. No es servir, sino servirnos. A través de un servicio, si yo te doy, tú me das. Así es de fácil. La vida es un negocio y es una ley. O sea, son los negocios divinos. Pero, completamente aquí, ya la persona, ya comienza, el Cristo, comienza a tener desinterés completamente. Desinteresado. Esto es completamente cuando la persona entra al estado de caridad universal. Es cuando Francisco de Asís se quita toda la ropa, siendo hijo de un gran millonario. Y deshace y se quita toda la ropa y queda completamente desnudo. Como Dios lo trajo al mundo. Entonces es cuando empieza la verdadera caridad. Pero, dice, amor es ley, pero amor consciente. O sea, que primero tenemos que pasar por la ley. Tenemos que ser sopesados. Tenemos que eliminar lo que es toda esa carga, esa programación que nosotros llevamos, que se conoce como ego o como agregados psicológicos. Podríamos decir que los agregados psicológicos son nuevos. El ego es viejo. Son dos tipos de programación. No hay que confundir dos cosas a la vez. El ego es la programación que traemos genéticamente. Que se nos da la tierra. Que nos da la parte donde nosotros nacemos y vivimos. Que es nuestro planeta tierra. Esa programación la tienen todas las criaturas de la naturaleza. Y todas son cortadas con la misma tijera. Por ejemplo, a una gallina nadie le enseña que tiene que cuidar a los pollitos. Una perra tiene que defender a sus perritos. Es madre, completamente. Una planta es parte de un programa. El programa, ese programa, es la programación de la tierra. Es la programación que nosotros traemos ya por nuestro disco duro. Y los agregados psicológicos. Se le llama agregados psicológicos porque son agregados. Es la programación que nosotros vamos recibiendo desde que comenzamos en el vientre. y todo lo que vamos recogiendo a través de nuestra existencia, nuestra vida. Esos son agregados psicológicos porque se agregan al programa que ya está. Eso lo vamos a ver un poco más cuando estemos hablando de los cuatro jinetes del apocalipsis. Vamos a descubrir un poco más esas cosas. Este, pero, lo más interesante aquí es que tenemos dos cosas. ¿Qué es lo que fue lo que eliminó en esa parte de Hebrá, en la tercera caída? Ahí se eliminó lo que es la programación terrestre. Completamente eliminamos toda nuestra programación. Por eso es que el rostro de Jesús es plasmado en el sudario de Verónica. Verónica es el verdugo cósmico. Es por eso que se plasma esa fuerza, queda limpio, el rostro queda limpio, completamente queda sin programa, sin apego. Por eso es que la cuarta caída, que es el amor, completamente, el amor desinteresado. Amor es ley, porque viene de la ley, pero amor consciente va directamente, podemos ver la flechita, que va directamente a Tiferet, que es el corazón. Es la intuición. Es cuando nosotros nos damos cuenta que hemos despertado esa intuición, nos damos cuenta que vamos bien. Esa ayuda existe, nosotros siempre la tenemos. Cuando nosotros queremos algo, hay una voz, hay una sensación de que sí lo va a ir bien. Entonces tenemos esa sensación, tenemos, hay que desarrollarla, hay que alimentarla. Eso se llama intuición, desarrollar el poder del corazón, del sentir. Pasaríamos después de Tiferet, por eso es que esta del amor regresa otra vez a Tiferet y pasa directamente a lo que es Binat. Binat es la quinta caída. ¿Qué es lo que tiene caída ahí? Binat es el Espíritu Santo. Binat es el Espíritu Santo. Por eso es que hay unos, estaba viendo la vez pasada unos pastores que estaban vendiendo el Espíritu Santo por dosis, por gotas. Bien, aquí a la hermana le estamos dando aquí unas dos porciones, el que dé más le damos dos porciones del Espíritu Santo. Aquí estamos hablando del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es Binat. ¿Qué es Binat? Binat es la inteligencia, es el entendimiento. Inteligencia es entendimiento. Este no es inteligente, no es que, no, la persona es inteligente porque entiende, tiene entendimiento. Es la luz dentro de nosotros, es la luz que nos guía, porque sin entendimiento nosotros no podemos caminar. Cuando tú no entiendes una cosa, quedas en oscuras, estás en oscuras, no puedes ver. Por eso es que el Espíritu Santo es la luz. Si nosotros no entendemos un párrafo, vamos al diccionario, lo descubrimos y sentimos un gran alivio, porque hemos visto la luz. Hemos visto el entendimiento. ¿Qué pasa con esta caída aquí? ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús, en esta caída, en esta caída aquí Jesús, mira a las mujeres y les dice, en algunas Biblias, solo dice, saluda a las mujeres así. En otras Biblias, ya más modernas, dice Jesús, mujeres de Jerusalén, ¿por qué lloráis por mí? Lloráis por vuestros hijos. Quiere decir que Él entendió el sufrimiento de esas personas, porque es la esfera del entendimiento. Es la esfera del entendimiento. Vamos a pasar ahora a ver lo que es las láminas de esta parte. Estamos viendo aquí la lámina, bueno, no ha sabido todavía, pero estamos viendo aquí la lámina de la cuarta caída, que es Chesed, cuarta caída, la séptima estación. Es el amor, el amor, el amor incondicional. El amor está, hemos venido cuando estábamos en las otras clases, por eso es el que va entrando y va, puede ver las clases pasadas para poder entender lo que cuando hablamos del amor. El amor está constituido por dos fuerzas, positiva y negativa. Por dos fuerzas, masculina y femenina. Y de estas dos fuerzas, nace una tercera fuerza, que es el poder. El poder, por eso diríamos amor, es ley, pero amor consciente. O sea, completamente, cuando hablamos de conciencia, hablamos de responsabilidad. Si hablamos de conciencia, hablamos de responsabilidad. Conciencia es responsabilidad. Porque no puede ser consciente una persona que es víctima de las circunstancias. No puede ser consciente una persona que no sabe para dónde va, ni de dónde viene. No es consciente. Si vamos a despertar la conciencia, y nosotros queremos despertar la conciencia, y estamos buscando despertar la conciencia, y predicamos despertar la conciencia, pero no somos responsables. La palabra iniciado significa iniciar. Responsabilidad significa iniciado. Desconciencia. Conciencia es estar consciente en cada momento de lo que hacemos. Porque hay una parte muy importante que quiero ver en esto. Es esto. Hay personas que van a la iglesia y están con golpes de pecho. O van a confesarse con el señor cura. ¿Por qué se confiesan? Porque hicieron algo inconsciente. Porque hicieron algo inconsciente. Por eso se están confesando. Y por eso tienen un remordimiento de conciencia. Porque están golpeándose el pecho. Porque hicieron algo que hicieron mal. A eso se le conoce como error. Y Jesús tenía una palabra bien fácil para todo esto. Sencilla. Sé perfecto porque mi Padre que está en el cielo es perfecto. Pero vamos a ver a dónde está la perfección. ¿Quién es el perfecto? ¿Quién es el perfecto? No hay que seguir a Jesús. ¿Quién es el perfecto? Es una, como se puede decir, una respuesta ambigua. Completamente. La perfección la tenemos nosotros dentro. Nosotros sabemos cuando nos hemos equivocado y cuando no. Cuando nos hemos equivocado tenemos algo que se llama remordimiento. Porque hemos hecho algo inconsciente. Entonces lo primero que hace el iniciado es tener conciencia. Despertar conciencia. Estar consciente de lo que haces. Sea lo que sea. Malo o bueno. Porque no existe lo malo y lo bueno fuera. O sea, todo existe malo y bueno para mí. Porque podemos ver. Un narcotraficante, un Pablo Escobar, puede decir, está haciendo cosas malas. Bueno, cosas malas para mí. Para la vida, para la humanidad. Para los niños, para todo el semejante. Pero para él estaba haciendo cosas buenas. Porque se estaba llenando de dinero y estaba contemplando lo que es su ego. Entonces, ¿a dónde está lo bueno y a dónde está lo malo? Por eso se llama responsabilidad. El iniciado tiene que despertar conciencia. Es simplemente, sé perfecto porque mi Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es la cuarta, la cuarta estación y la cuarta caída. Es aquí donde nosotros tenemos que despertar a la conciencia del amor incondicional. Amor incondicional. Es aquí donde entra lo que es la caridad universal. Vamos a ver otra lámina. En esta lámina, en esta lámina podemos ver. En esta lámina podemos ver, es la quinta, la octava estación. Es la, es la, este, binar. Es la quinta, la quinta caída. Podemos ver que Jesús vea a las mujeres y le dice, mujeres de Jerusalén, ¿por qué lloráis por vuestros hijos? Quiere decir que Él entendió a esas personas. Esa empatía es el Espíritu Santo. Poder sentir, poder entender el dolor ajeno. Poder entender, pero no meterse, no ser este, cómo llamarlo, que se enferman cuando, cuando otra persona está enferma, no. Eso no es, eso se llaman hipocondriacos. Eso no es, eso no es Espíritu Santo. Ese es miedo, miedo a la vez de, a la vez de dolor. O sea, estamos hablando del Espíritu Santo, el entendimiento. Él no estaba, Él no estaba, Él no estaba, Él sintió, sintió el dolor de ellas y les dijo, entendió el sufrimiento que ellas tenían. Y les dice, mujeres de Jerusalén, ¿por qué lloráis por mí? El entendimiento. Ese se llama entendimiento. Se llama inteligencia. Inteligencia y sabiduría, dadme la corona. Esto, esta lámina es muy, muy comentada, muy hablada por, en muchos lugares. Pero aquí estamos viendo la parte oculta, la parte que la gente, este, pasa por alto. Cuando entramos en esta, en esta caída, tenemos esta caída, tenemos que superar, tenemos que tener ese entendimiento. Por eso debemos de pasar esa, 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 esa caída. En esa esfera, ahí tenemos que pasar eso, que es el entendimiento, la inteligencia, despertar lo que es el Espíritu Santo. O sea, ese entendimiento perfecto, esa, esa inteligencia que nos guía en nuestro interior. Y esa inteligencia y ese conocimiento no va a venir cuando nosotros todavía tenemos esa programación. Por eso es que estamos viendo que esta, 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 esta céfira, tiene el regreso del amor al corazón. Y del corazón viene hacia Binah. Porque es el sentir, más que todo es el sentir. Y esas, esas partes, esas, esas cuatro, esas cuatro céfiras forman, le dan forma a esta parte que se llama el Espíritu Santo. Lo que es Jeburá, Chesed, Tiferet, le dan fuerza a lo que es Binah, el Espíritu Santo. A estas, a esta altura, ya el Cristo, ya en nosotros, ya está bastante desarrollado. A todo esto se le van dando como, eso se le llama, iniciaciones. Iniciado de misterios mayores, iniciado de misterios menores. O sea, va creciendo su Cristo, va creciendo esa fuerza, va creciendo esa luz. Porque Cristo no es Jesús. Cristo es la fuerza que nosotros manejamos en nuestro interior. Cristo es la luz del mundo. Cristo es esa parte que nosotros no reconocemos. Por eso somos anticristos. Estamos esperando que venga un anticristo y queremos ver lo que va cargando una cruz al revés. Entonces, nosotros llevamos la cruz al revés. Somos anticristo. Porque no reconocemos esa parte que nosotros tenemos, que es el verdadero Cristo. Señoras y señores, este, está pasando, estamos pasando ya, este, al final. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, háganmela saber por medio del teléfono. Mi, el mismo teléfono, lo que es el, el WhatsApp. Y también, este, pueden comunicarse conmigo o mandar un mensaje por el Messenger. Señor, se los contesto. Muchas gracias. La próxima, el próximo, el próximo viernes vamos a estar a las 12 del día con las otras dos Cefiras. Que son, Chomá, Tiqueter. Entonces, vamos a entrar a la parte de aquí. Quedamos en esto, creo que queda de entendido. Vamos a seguir con esta crucifixión, con el camino del Cristo. Hasta pronto. Se despide de ustedes, Oscar Jiménez. Arriba, Arriba, Arriba. Arriba. Pozo. Chomá, Arriba. 어�kt. Gracias por ver el video.